¡Viva Inquiero! ¡Viva Inquiero! ¡Viva Inquiero! ¡Viva Inquiero! ¡Viva Inquiero! ¡Viva Inquiero! Todas las flores te envidian, María Dolores Con esa cara y ese cuerpo Lo que te gusta, que a ti te adores Y en mis plegarias le pido al Señor Que me abandones, por favor Que no aguanto mal Esta relación Y se acabó Sólo que me la comparto Si no me hubiera visto Me estaría enamorado Lo que he perdido Yo que me la comparto Si no me hubiera visto Me estaría enamorado Lo que he perdido Todas las que vivas como yo Delante de la salida Delante de la salida Delante de la vida Delante de la vida Delante de la vida Si te quiero yo Delante de la vida Te quiero más grande Con esto en el alma La gente Todas las que vivas como yo Delante de la vida Delante de la vida Elante de la vida Si te quiero yo Delante de la vida Te quiero más grande Con esto en el alma La gente De la vida De la vida Delante de la vida Delante de la vida Delante de la vida Delante de la vida Te quiero más grande Te quiero yo Delante de la vida Te quiero más grande Con esto en el alma La gente Todas las que vivas como yo Con la esperanza del día Te quiero más grande De la vida Si te quiero más grande Gracias por ver el video.